Dímelo Mickey Music, dímelo a mis tracks, dile que tenemos piquete, dile que tenemos gracia, pero sobre todo diles Dile que tenemos grasa, dile que tenemos flow, dile que tenemos rimas y que tenemos todas las usas Lo que ellos dicen y lo que ellos cantan yo lo puedo decir en una canción No me cuesta nada decirle mentirle a la gente que en mi cuarto tengo una gloria Pero de que vale si todo es mentira, si a sus hijos no pueden darle ni amor Ya estoy cansado de estos raperitos que se creen malandros pero son chiquitos Que se creen lo duro, que se creen lo fuerte pero todos saben que son cachorritos Perdóname si te lo duro pero hoy hablo puro y directo al grano Tal vez te ofendan la verdad, no peca pero incomoda, está comprobado Soy cristiano pero no Ronaldo, a veces me confunden por lo bien que lo hago Ando beat tracks, pone la pista, Dios pone la letra, Jeff flow, yo en todas las dos son amor Yo puedo hacer rap, también puedo hacer clavos, lo hago en corrido tumbado Pero yo no me saco, no soy como ustedes que están en un ritmo aturado Porque ellos dicen que son capos y sicarios Pero pregunta por ellos en el barrio y les gusta que están adentro de su armario Por eso es que vine a decirte que no te crean nada de lo que ellos dicen Porque de la muerte no los salva el dinero ni mucho menos sus rifles Y es mejor que ustedes ya no hablen de más Todas rodillas se doblar, escrito está Por más que busques tú no vas a encontrar Solo Jesús te da toda felicidad ¿Y de qué sirve el dinero? ¿De qué sirven las drogas? Si cuando tú te mueras, nada de eso te lleva, no ¿De qué sirven mujeres? ¿De qué sirven placeres? Si te sientes vacío y solo Jesús te llena Sé que a muchos no les va a gustar la forma en que yo les predico Pero sí les gusta mucho cuando inhalan perico Mi letra es más caliente que en Monterrey la canícula Bájese de esa nube, Scarface fue solo una película Cristo a ti te quiere salvar, pero no lo quieres aceptar Tus pecados quiere perdonar, los borrará, nunca se acordará No quiero ser hipócrita en lo que tú siempre dices Mientras el diablo te humille y se burla de ti en tus narices Entro otra vez en doble tempo, no daño mi cuerpo porque es el templo Yo siempre rompo la pista cuando entro, la gloria de Dios solo soy instrumento Déjate de calle, déjate de cosas, escucha bien cuando este mente exhorta No te quiero tirar, te quiero ayudar, Él te puede salvar, solo escúchalo ya Deja esa vida falsa, que Dios te ama y te quiera abrazar Te quiere cuidar, su vida dio por ti, siempre he estado pa' ti Acéptalo ya, hoy puede ser el fin, para dónde irás, dime a dónde te vas Esa es la verdad, cómo existe el bien, también existe el mal Yeah, 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 yeah Dímelo, B-Tracks MX, el del Flow Cristiano